Estas son las botanas picosas de la semana. Suenan campanas de boda para Nati Natasha. ¡Qué buena boda! Tras oficializar su romance días atrás con un video en donde el productor Rafi Pina le da tremendo beso a la reggaetonera, Nati presumió en las redes este imponente anillo con un mensaje que dice También quería gritarlo a los cuatro vientos, ¡I said yes! Todo esto ocurre a meses y meses de especulaciones de un romance entre la pareja, que por algún motivo quisieron ocultarlo durante mucho tiempo. Aunque ya todos sabíamos que Rafi y Nati tenían sus que veres. Y hablando de anillos, Michelle Renaud está en medio de la polémica. ¿Por qué? A tan solo días de haber anunciado su fracaso sentimental con Danilo Carrera, Michelle compartió en las redes que estaba poniendo a la venta un anillo de compromiso al mejor postor. Y por supuesto, la fanaticada tundió en críticas a Michelle, pues muchos especulan que ese anillo se lo dio Danilo, por lo que Michelle subió un video para aclarar. Oigan, ya me escribieron hasta días así de... ¿De quién es ese anillo? No, ¿cómo? No, él me está aquí. No se crean. No, es un anillo de un amigo que le está ayudando a venderlo, así que, bueno. ¡Ay sí! ¿Cómo no? Eric Fargett no se queda callado ante las nuevas cirugías de su ex Sabrina Sabroc. ¿Y qué dijo? A unos días de que Sabrina Sabroc publicara estas dos imágenes, la primera de cuando tenía 20 años al natural y la segunda con su nueva apariencia a sus 50 añotes, el padre de su hija Eric Fargett nos aseguró que casi todos sus arreglitos se los ha hecho por intercambios publicitarios. Yo creo que sí lo hizo por intercambio, porque es como suele trabajar el doctor con el que iba cuando estábamos juntos, pues a él no le interesaba el intercambio de publicidad. Él le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a estar arreglando las tonterías que te hace otra gente. Geraldine Bazán luce a su nuevo novio en la playa. La ex de Gabriel Soto se tomó unos días de vacaciones en Cancún y la vimos pasear por la arena con su nuevo novio, el empresario Luis Rodrigo Murillo, con quien supuestamente lleva más de nueve meses de relación y quien consintió muchísimo a la actriz y a sus hijas. Si la vida en el mar es más sabrosa, tener a alguien con quien compartirla la hace más bella. ¿Qué dicen ustedes? Marta Higareda se burla de la hija de Aislinn Derbez y ¿de qué manera? Parece la novia de Chucky. No sabía que te habías casado con Chucky. Está muy fuerte esa imagen. La actriz compartió este video diciendo que la hija que tuvo Aislinn con Mauricio Ockman parecía ser la novia del terrorífico muñeco asesino serial Chucky. Comentario que Aislinn le dio un poco de gracia. Sin embargo, la fanaticada está que arde en contra de Marta Higareda, pues calificaron de pasarse con la bromita. ¡Juzguen no más! Mario Cimarro llena de elogios a su ex compañera de novela, Dana García. ¡Ay, qué tierno! El actor cubano, quien en el 2003 protagonizó junto a Dana García la mega exitosa telenovela Pasión de Gavilanes de Telemundo, intervino en un video live que Dana realizaba con una fanaticada, lo que provocó la algarabía de la actriz. Mario, quien se ha caracterizado por su carácter sobrio y reservado, nos sorprendió con sus comentarios hacia Dana. Te adoro a ti como compañera. Eres el istrion. Si no la mejor, eres la mejor compañera de escena, colega de escena que he tenido. Y yo sentí Pasión de Gavilanes, no hubiera sido lo que fue. Jennifer López reacciona a su manera a los nuevos rumores de una infidelidad por parte de A-Rod. ¡Uy, uy, uy! Horas después de que la prensa comenzara a hablar de un posible coqueteo entre Alex Rodríguez y la estrella de los realities, Madison LeCroy, la parejita más famosa del show business americano, compartió este video donde vemos a J-Lo súper preocupada por esta noticia que, como ven, no afectó en lo absoluto la vida de J-Lo. Camila Fernández anuncia su embarazo y podría haberse casado embarazada. ¡Joder! ¡Te lo dije, comadre! Sería la frase que muchas señoras estarán diciendo en estos momentos al ver el anuncio de embarazo de la hija de Alejandro Fernández, quien desató muchos comentarios el día de su boda, pues parecía que ya tenía tripita. Aunque ella nunca lo confirmó, hasta que hoy la revista Hola publica a toda página la llegada del bisnieto de don Vicente Fernández. ¡Felicidades! El ex de Frida Sofía confirma que se convertirá en papá. ¡Órale! Cristian Estrada, a quien no olvidamos que fue acusado por Frida Sofía de vivir un triángulo amoroso entre ella y su mamá, la reina del rock Alejandra Guzmán, parece iniciar un capítulo nuevo de su vida junto a su novia Ferca, pues anunciaron que se convertirán en papás. Eso sí, el fantasma de Frida Sofía parece acechar de cerca a la pareja, cosa que ponía a Ferca de muy malas pulgas. ¡Qué intensidad con ustedes, de verdad, de estar apagando un momento tan padre! Ya déjenlo atrás, porque saben que siempre hemos contestado muy buena onda, pero si siguen con esas cosas, la verdad que no está padre. La hija de Alejandro Fernández confiesa por qué nos ocultó su embarazo. ¿Y qué dijo? Camila, quien dio a conocer recientemente que espera a la cigüeña junto a su esposo, Francisco Barba, dio a conocer con un mensaje en las redes sociales que los primeros meses de su embarazo fueron de alto riesgo y por eso quiso mantener la noticia en estado reservado hasta que su niña estuviera fuera de peligro. En parte, el mensaje dice... Tuve que estar en reposo absoluto, consangrados y muchas complicaciones, pero gracias a Dios nos hizo el milagro. ¡Enhorabuena!